Hola, hola, hola. Juan Carlos Costa desde Costano.com. Vamos a hacer un vídeo de un valor que nos piden, que analicemos, un vídeo rápido, aplicando análisis técnico. Es Meta, la antigua Facebook, viendo la situación que se encuentra. También saben que sería una de las claves del mercado, del Nasdaq. El Nasdaq justo ha llegado a lo que sería el futuro del Nasdaq, la línea bajista principal, con lo cual está en el momento más importante. Y en el caso, ¿qué vamos a analizar? Meta, van a ver rápidamente, se encuentra en momentos importantes. Vamos a buscar también soportes y resistencias. Y bueno, pasamos a ver el gráfico y analizamos. Ahí tenemos. ¿Cómo lo tengo yo delimitado? Bueno, ahí tengo unas líneas echadas, donde, para mí, este canal, que hago un poquito más gordo ahora, sería ahora mismo, corto plazo, el más importante. Y ahí tenemos que, cada vez que se ha acercado, se ha aproximado, ha vuelto a caer. ¿Qué quiere decir eso? Que para mí es importante. De manera que, mientras no se superase, es decir, mientras no superase la zona de 185 dólares, no tendría, en principio, figura de vuelta. Tendría una primera figura de vuelta, de momento, que estaría, además, apoyada en esos bajos, que se han visto ligeramente por debajo de 160, hacia los 155. De ahí lo que yo digo muchas veces, compensa, conviene, muchas veces, arriesgar cuando tenemos una serie de mínimos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar a 155 que comprar a 185. Estamos hablando de 20% por arriba. La verdad es que las diferencias son importantes. Más cosas, bueno, pues aquí, yo lo tengo dentro de esos niveles que serían bajos de COVID, cuando cayó hasta 136, de manera que ha parado en los primeros soportes, 155, por encima de 185, el siguiente nivel de referencia, podríamos estar rondando los 220, 225, y por arriba ya tenemos esos niveles. Sería esta zona que marco aquí, que estaría comprendida entre los 290 y los 320. ¿320 por qué? Porque hay que recordar que ahí tenemos un gap. Un gap que tiempo a tiempo, dentro de meses, dentro de unos años, posiblemente se vaya a cerrar. ¿Cuándo? Evidentemente eso no se sabe. ¿Qué puede ocurrir si no supera esa zona de 185? Evidentemente, hay en 155, serían las siguientes referencias, pero ya más abajo, ya digo, ese canalillo que está siguiendo estaría en torno a 135, 136. ¿Más cosas? Pues, tendencia alcista, bajista, lo que siempre digo aquí, lo fácil, que es en estos gráficos que hacemos de seguimiento, que ya saben, pueden hacer petición, en el foro de costalof.com, que está abierto para todos, es gratuito, por correo, aquí en internet, en twitter, en cualquier sitio. Para mí, los gráficos, cuando salen las líneas verdes, están alcistas, y cuando salen las líneas rojas, barras rojas, está bajista. Es decir, la última señal bajista que se produjo en Meta, Facebook, fue en 340, y de momento se puede ver que todas las barras rojas, es decir, estarían recuperaciones, teóricamente, para volver a caer. Pero es verdad que, si al final, al final, se produce una vuelta como esta, eso no lo sabemos, qué va a pasar en el futuro, pero si empiezan a salir líneas verdes, querrá decir que, bueno, podemos entrar en una trayectoria nuevamente alcista, y a ver dónde llega. Pero el hoy por hoy, las referencias estarían claras. Bueno, no quiero alargar el vídeo. Juan Carlos Costa, desde costaron.com